El Panty Le voy a decir el Panty Porque así se lo traen De tan la suelta ¿No se viene el suelo? ¿Te gusta el pasto o qué? ¿Te gusta la hierba? ¿A quién salió disparando ese pobre infeliz? ¿Estas en contra de la izquierda? ¿A quién salió sin punto? ¿Si? ¿Ya está en contra de la izquierda? ¿No está en contra de la izquierda? ¿No está en contra de la izquierda? ¿El volta al na Infeliz? ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? ¿Estas preparado? Abajo Arriba De golpe Vámonos Pues le disparece Quedó quieto Ya lo traía tocado No, que me caigo No 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 No